Amigas y amigos, ya regresé, apenito las acabé de mirar en Ross y ahora ya aquí ando en Marshalls, pasé aquí al ladito a ver qué es lo que tienen. Bien, este video se lo voy a poner yo creo tempranito en la mañana para que así puedan ver lo que tenemos allá y lo que tenemos acá. Así para hacer compras, si les gusta algo, podemos venir a las dos tiendas otra vez. Estas están retiraditas de mi casa, ¿ok? Aquí tienen un descuentazo, eran de 30 dólares parece y las tienen por solamente 3, en tamaño 6 de la marca Yes, todas plásticas. Aquí están otros en tamaño 8 de 30 dólares, creo que estos son Clarks, a lo que he escuchado son súper cómodos. A ver, algo blanco que veo aquí, muy bonito. Creo que son Franco Sorto, parece que es la marca y son de 30 dólares. Qué diferentes, ¿verdad? Que están llegando las sandalias. A ver, algo dorado. Esto me gustó. Son marca Unisa, trabajadas a 20 dólares. Pero a mí me gusta ver de qué precio a qué precio, para así saber si conviene o no. Adrián Vitirini en 30, tienen estos en tamaño 7, son sketchos sin cinta, 40 dólares por ellos. Está bonito el color. También aquí mis amigas están bajos en zapatos, tienen muy poquito. Como pueden ver, ya andamos, parece que esto es parte de hombre, parte de niño, tienen todo hecho bolita. 40 dólares por estos en tamaño 11. Ay, qué bonitos estos. Son adidas, de 25 dólares. Los tienen como en diferentes tamaños, veo. Nikes en 30, son así. Y estos dicen que son 4 y medio, de niña. Y tienen bastante. Como que les llegó toda la caja a ellos. Pumas en 4. Grises. Pero creo que estos los podemos encontrar baratos en otra tienda. 35 dólares por ellos, creo que sí. Se me hacen un poquito muy caritos. A ver, algo rosadito en tamaño 1. O color fosforescente, son de la marca Chiqui N.Y. ¿Ven qué diferentes? 20 dólares por estos. ¿Por qué no están bonitos? Llegamos a la sección de clearance, como pueden ver ahí arriba. Y parece que tienen uno que otro zapatito bonito. 17 dólares o 16 dólares. Estos eran de 20. No es mucha la rebaja. Ya ven, por eso es que me gusta mirar el precio de antes y el de ahora. Estos dicen que son de 28, pero no podemos mirar qué estaban anteriores. A ver, aquí están estos guías en tamaño 6. Dice que son de 16 dólares. BCBG. Si pueden ver el precio, se los enseño. 25 dólares por esos. Aquí tienen estos también que están bonitos. En 16. Y son tamaño 6. Me parece que hicieron rebajas en las chanclitas. 10 dólares por estas. Original eran de 13. Pero la marca es esta. Estas todavía siguen al precio completo. De 13 dólares. Que son estos Crocs en 12. Estas son marca mía. De 17 a solamente 13. Y esta es Champion. 9.50 por ellas. Muy poquitas cosas. Y todo lo que quedó ya de Navidad está rebajado. Esta era de 40. Lo tienen por 29. Una rebaja de 10 dólares. TKNY. Ay, qué casualidad. Esta no la rebajaron. Una carterita nada más en rojo. Un set de Michael Kors. No sé, salgan. Vean, mamigas. En Ross los comprábamos a 25 dólares precio completo. A lo mejor 30. Aquí lo tenían por 60. Y lo rebajaron a 48. ¿Cómo creen? Eso hay que ponerse abusado a uno cuando de repente ve los precios. Porque muchas veces no es tan... Este precio no está correcto. Para un set de tres piezas, no. 29 es lo más que pagaría por él a precio completo. A 30. Este era de 50. Lo tienen a 36. De 60. 43. A ver, una cajita muy brillosita. Es de 50 dólares. Es Kate Spade. Otra Kate Spade. Esta está en 58. Era de 80. Y me acabaron de decir aquí también que están a punto de hacer sus rebajas. No sus rebajas, mis amigas. Su inventario. Así que también van a estar bajos en mercancía. 31 dólares. Estas las compramos siempre por 25 dólares. 27 a lo más. Aquí encontré más etiquetas rosas. Este es de 3.50. 4 dólares. Parece que son todas las rebajas de los maquillajes. Cositas incompletas. 5, digo 4.50. Mascarilla en 3 dólares. Una carterita de 4. Shower cap. En 3 dólares. Y parece que tienen, como pueden ver, sets así de Opie en 12 dólares. Que se me hace muy carito. Así se mira Marshalls. Y TJ Maxx se mira más vacía que esto. ¿Ok? En bolsas. 25 dólares por esta brillosita. Ven qué bonita. 43 dólares. Creo que estas son las de Celine Dion, ¿verdad? No se vendió ni una, mis amigas. A ver si son. Sí son las de Celine Dion. Y todo esto son puras bolsas grandes. Así. En 15 dólares. A ver estas rayaditas que son. Nada más bolsitas regulares de 17 dólares. Traen como correa, creo. Esta correa y esa. Pero no son crossbody. Y ahí es donde andábamos ahorita mirando las bolsas. Y como pueden ver, son todas las bolsas que tienen hasta ahorita. ¿Ok? A ver, vamos a mirar esta de corazones. Que es de 120 dólares. Pero es que es pedir por eso. Tiene cierre en la parte de arriba. A ver qué está ahí atrás. Creo que nada más es una bolsita regular. Y aquí tenemos esta de limoncitos en 20 dólares. Correa amplia. Creo que andamos muy retirados. 14 por esta. Y esta también con su cierre ahí en solamente 25 dólares. Jessica Simpson. Era de 40 y la tienen por 32. Bueno, ahorita que pasamos por aquí me pasé esta. Que es de esta marca, mis amigas. Que no puedo pronunciar ese nombre. En 30 dólares. Y aquí tienen un corazoncito. ¿Ven qué diferente? En 30 dólares también. Ya que no hay bolsas, vamos a mirar trastes. Algo para cocinar. 40 dólares por este Dutch oven. Está pesadísimo, la verdad. Parece que está llegando poco a poquito. Más bien de mucho. 8 dólares. Las cosas para el día del amor y la amistad. Brown glue containers. En 6 dólares. Las toallitas para la cocina. Vean nada más cuánta hermosura. Y todos ya saben. Así siempre están en el mismo precio. De 5 dólares. Pero como estas que traen. Parece que 3. Son de 10 dólares. 1, 2, 3, 4 son. Estas son de 7 dólares. 7. 7. Estas con florecitas me gustan. De 7 también. Ven acá de este lado tienen más. Ya saben. Pero estos son. Este está hasta creo que despostillado. Bueno. Vamos a brincarnos ese. Me imagino que va a ser de 50 dólares también. Mmm. 35 dólares. Los tienen en todos estos colores. Están muy bonitos. Y este tiene una herradera. Nunca había mirado uno con. Con esas herraderas así. 30 dólares por ese. Me ocupo una ollita. Mis amigas. Una ollita para hacerme mis calditos. Pero un poquito más grande que hasta 25 dólares por allá. Creo que en la casa fue la única que le gustan los caldos. Nadie me quiere acompañar mis amigas. Me encanta. Podría comer caldo todos los días. En estas que bonitas. Con su palmita. Ay Dios mío. No le calcula uno. Son de 10 dólares. Cuando está mirando uno por la cámara. Se mira como que está uno bien retirado. Su board para su peso. En 20 dólares. Vean aquí tienen la gotita. En 5. Andamos en busca de sábanas blancas. Y ya se las encontré. Créanme clientecita. Solamente falta. El rayón este no es en la sábana. Ok. Está en el plástico. Lo mismo que le dije a ella. Todas blancas. Solamente que las andamos buscando ahora. En King Cow. King. 40 dólares. Dice que son 100% algodón. Y ahora solamente andamos buscando las King Cow. 20 dólares por estas mis amigas. Que son para el día del amor y la amistad. 20 dólares por esas. Y parece que esa es Queen. Y esta es Queen también. Con perritos muy enamorados. 20 dólares. En tamaño Queen. Vean esas Kate Spade floreadas. Parece que esta es Queen. Y esa es King. 60 y 50. Diferencia de precio por el tamaño. DKNY. Estas son de 35. Son tamaño King. Otras DKNY en blanco. Que son tamaño Queen. De 30 dólares. Tienen mucha blanca aquí. Solamente que no tienen de marca. King. Y es esta marca. De 30 dólares. Vean las almohaditas. Ay, qué hermosas. 20 dólares por esta. Esta también es de 17 dólares. Es así de un lado. Y del otro no tiene nada. Be mine. En solo 17 dólares. 17 dólares por esa. Amor es todo lo que necesitas. ¿Cuál? Comer. Es todo lo que necesito. 25 dólares por esta. El amor no puedo dejar para el rato. La hambre, mis amigas. 25 dólares por esa. Y otros 25 por esa. Se me vino solamente porque mi papá siempre nos decía. Que de amor no vive uno. A ver. Creo que también va a ser de 25. Pero no. No tiene el precio. En ropa. Como pueden ver. Sí están ralitos. Tienen. Pero no lo que buscamos. Ay, sí. Sí tengo clientesitas que me compran cosas así. 10 dólares por esta. Esto es tamaño grande. Ok. 8 por esta. 8. Yo quebro corazones. Oye, nada más. 13 por esta. Otra del rompecorazones. MTV con sus hongos en 8. Sin manga en 13. 8 por esta. Su perro es su valentine. 10 dólares. 8 dólares. Pero como pueden ver. Ni una de marca. En unos digital mis amigas. Nos ponemos al corriente. 2X. 13 dólares por esta vidas. 8 dólares por esta en 2X. Y tequila golf en 8 dólares. También 2X. En lo de mujer. Está llegando. Pero están llegando los vestidos. Eso sí mis amigas. Están trayendo a puños. Para ya la temporada de calor. Este es de solamente 17 dólares. Vean. Es en rojo. Vamos a brincarlo para acá. Para verlo. Es así. Está una tela como fresquecita. Bien ligerita. 25 dólares por este. Y aquí están estos. De manguita larga. Pero también es tela fresca. No es caliente. 20 dólares por este. Ok. Vamos a mirar estos que están acá. Y creo que ya nos vamos mis amigas. 20 dólares. También son cortos. Vean. La diferencia en lo largo. Estos parece que tienen en todos los tamaños. 20 dólares por él. Es así. Largo. De 25. Y vean este. Uy. Qué sexy. Con los hombros todos de fuera. De 20 dólares. Y está abierto de aquí. Qué bonitos. Qué bonitos algunos. Este el color me gusta. 25 dólares por él. Y parece que lo veo en chico y mediano. Estos los tienen en chico. De 20 dólares. Bueno mis amigas. Creo que nos vamos. Ya que nada más andamos dando vueltas aquí. Como pueden ver. 20 dólares. Para todas las que me han enviado preguntando acerca de la mercancía. Ahorita cómo vamos. Se va a tardar unos días todavía mis amigas. 20 dólares. Pero como les digo. Las compras de piezas siguen en marcha. Porque poquito a poquito voy encontrando aquí y allá. Pero las de porcita sí vamos a tener que esperar unos días más. Nos vemos. Que el eterno me los bendiga. Un abrazo a todas. Adiós. 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 Adiós.